¿Quieres ser la reina de la primavera? Pues aquí no es, aquí te voy a enseñar cómo no brillar en sociedad. El cuidado de la piel no sólo se limita a la limpieza. Hoy les voy a dar tips para perfeccionar esas pequeñas manchas, ojeras y perfecciones que tienen en la cara. Y les voy a presentar a Manuel, que vamos a tener como invitado otra vez. ¿Realmente no necesitas ser vieja para cuidarte? Cada línea cosmética ha elaborado sus propios productos para hombre. Hay, por ejemplo, Vichy, La Roche-Posay, L'Oreal, Pons. Hay para todos precios. Entonces, inténtenlo y trátenlo de hacer una rutina. El exfoliante no tiene que ser diario. Pueden hacerlo tres veces a la semana, dos veces a la semana. También existen otros productos, como estas toallitas. Hay de diferentes precios y marcas. Cuando tú sientas que en la calle estás sudando, o que estás ahí dando el charolazo, lo pones de esta manera para que absorba, y lo hacen en la zona T. Hoy les voy a enseñar cómo neutralizar las cositas rojos, ¿no? A veces se nos revientan las venitas, tenemos pequeños granitos, manchas, y además no tienen por qué comprar correctores. Pueden usar los de la mamá, los de la abuelita, los de la tía, los de la esposa, los de la amante. Yo no sé. Tienen muchísimas opciones de dónde conseguir el maquillaje. Eso no les va a costar a trabajo. Pongan atención de la manera en la que lo deben de usar. Los tonos olivos o verdosos neutralizan los colores rojos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes manchitas rojas o tienes venitas por acá que luego se revientan o algo así, nada más aplicas con la brocha, o puede ser hasta con uno de tus dedos, nada más que no con este porque se ejerce más presión. Entonces lo haces de esta manera. No lo froten porque si no se quita y no funciona para nada. Pero así lo difuminan y se desaparece con el tono de la piel. ¡Ojo! El mismo color para esas manchas no te va a servir para las ojeras. ¿Por qué? Porque para las ojeras necesitamos un color que se acerque a nuestro color de piel. Igual, lo voy a hacer de la manera en que los hombres lo pueden hacer. O sea, tiene que ser muy poco producto. Se pueden ayudar también de una esponja, de lo que le roban a su mamá, tía, esposa, abuelita, lo que quieran. Y lo único que van a hacer es aplicar donde está la ojera y difuminarlo. Ya bien puesto, ni siquiera se va a notar que traen nada. Otro tip que les puedo dar es que ahora existen estos bloqueadores solares que ya traen color. Esto no es maquillaje. Tiene una pequeña capa de color el protector. Y con esta esponja puedes usarlo. Hay diferentes tonos. A lo mejor este es un poco más oscuro para ti porque hay más claro. Y con esto, además de que vas a estar protegido, no vas a brillar porque además es control shine. Por último, y esto lo pueden hacer siempre, si no tienen los papelitos de arroz para quitarse el brillo o las lociones matificantes, pueden usar estos polvos minerales que no hacen daño a la piel o también usar un polvo compacto que sea del tono de tu color. Eso es lo único que les recomiendo. Aplican un poco en la brocha. Estos son polvos sueltos. Hay de Clinique y son buenos para los hombres. También de Biotherm. De hecho, para hombres no lo tengo, pero ya viene la brochita. Tú solo lo sacas y te lo aplicas. Entonces, quitas el exceso y nada más lo aplicas en tu zona T. Esto sirve para fotos, para cuando vas a un evento, a lo mejor a una junta importante y vas corriendo. Rápido te vas al baño para que nadie te vea y llegas y eres todo un galán porque además ya te matificó, no se ve nada y ya estás listo. Bueno, yo te quiero dar las gracias porque no cualquier hombre se presta a venir y hacer estas locuras y pues te invito a que seas mi conejillo de India cada vez que haga tutoriales para hombres. Pues va, Gaps, tú invítame, nada más hazle así y yo llego. Pues, ¿qué crees? Que como que llegaste, te vas. Pues esto fue todo por hoy. No se les olvide suscribirse, pero de veras suscríbanse porque fueron ya muchas vistas, muchas vistas y nadie se suscribe. Y si les gusta, denle manita para arriba. Síganme en todas mis redes sociales que están aquí abajo y comenten lo que les gusta, lo que no les gusta, etc. Eso es todo. ¡Ahí se ven!